Iniciamos con el proceso de cómo solicitar servicios a informática desde la plataforma Soluciones UDA. Primero que todo, vamos a un navegador y en la barra escribimos solucionesuda.edu.co Una vez estemos en este aplicativo, le vamos a hacer en Usuario, el usuario del portal y la contraseña del portal. Le damos Ingresar, esperamos unos minutos que cargue la sesión. Cuando cargue la sesión nos va a aparecer este aplicativo. Vamos a Tickets en la parte superior izquierda y le decimos Nuevo Ticket. Nos despliega la siguiente información, donde va para, vamos a la opción donde está Escuela Interamericana de Bibliotecología, Microinformática, en Servicios, vamos a la opción de Microinformática y se nos despliega los siguientes ítems. Ya dependiendo del servicio que solicite el usuario, tanto administrativo como docente, una asesoría del usuario, una instalación de aplicativos, una instalación de dispositivos de cómputo, un mantenimiento, una reconexión a la red institucional, una recuperación de archivos o una removición de virus. Esos son los ítems principales para las solicitudes a soluciones UDA. Por ejemplo, pongamos de pronto un mantenimiento al equipo, en asunto, mantenimiento a PC de escritorio. Ya en el texto, como tal el formato, vamos a poner aquí nuestro texto, buenas tardes. Solicito, me apoyen con el mantenimiento a mi PC de escritorio. Podemos ubicar también acá que ya porque se encuentra con, digamos, muy lento o está presentando de pronto alguna dificultad. Si tenemos de pronto algún archivo adjunto de alguna pantalla o que les esté generando algún proceso, lo adjuntamos en esta barra de aquí. Aquí donde dice aplicación no es necesario ubicar nada, pero donde dice sitio, donde se debe dirigir es donde está ubicado el equipo y a donde se debe dirigir el agente para prestar el servicio. Un ejemplo, bloque 12, que es en el que estamos, y la oficina, pongámosle a 306. Cuando el servicio ya esté creado, ya esté, digamos, con todos los parámetros, le decimos enviar. A la vez de decirle enviar, automáticamente el servicio va a quedar de la siguiente manera. Tengo unos minutos. Listo, queda así. Ese fue el servicio, el ticket que acabamos de crear. Aquí también podemos ver el estado de nuestro servicio. Si le damos en la opción de, le damos un clic, nos dice que ya fue creado y que va a estar, va a ser asignado un agente técnico para que atienda lo más pronto posible el equipo. Esto sería la forma de solicitar los servicios mediante la plataforma Soluciones UDA. Podemos devolvernos atrás y estaríamos en la pantalla principal donde están los tickets solicitados. Para salir de aquí, de esta plataforma, nos vamos donde está el usuario y le damos un solo clic. Y automáticamente ya nos cierra la sesión. Esto es todo. Gracias.